Considerando como uno de sus puntos principales el capital humano y llevando a todo el país y a distintos puntos del mundo los colores, olores y sabores de México, la Central de Abastos de la Ciudad de México recibe en el marco de FITUR el Premio Excelencias Turísticas 2017. Lo más importante de la Central de Abasto es que es la representación de lo que es nuestro país. Los colores, los olores, los sabores, la gente de México están resumidos en la Central de Abasto y por eso también le hemos dado a nosotros una perspectiva cultural y artística. Se han pintado 32 murales en las bardas de las bodegas de la Central de Abasto y eso ha permitido que la gente voltee a ver la Central de Abasto también como un punto de interés turístico del país. Y ese es el motivo del premio, que le estamos dando una proyección a la Central de Abasto no de solo un lugar en donde se venden y se compran productos, sino de un lugar que representa a nuestro país. El Coordinador General de la Central de Abastos de la Ciudad de México puso como ejemplo que los turistas que van a Turquía buscan en Estambul el Gran Bazar mientras que en Japón van al mercado de pescado o en Holanda al mercado de las flores. A toda la gente que nos visite del mundo, de los diversos países del mundo que vayan a la Central de Abasto como un punto de interés turístico. La Central de Abasto es de la Ciudad de México abierta a las 24 horas del día ocupa una extensión de 327 hectáreas, recibe a diario 500 mil visitas y ahí trabajan 90 mil personas. Los Premios Excelencias fueron creados en el año 2005. Desde entonces se han convertido en un referente en el ámbito del turismo y la cultura siempre con la meta de lograr ser excelentes. Con información de Adela Maxwini e imágenes de David del Río Corresponsales, Notimex.